¡No te vayas! ¡Nuestro juego no ha terminado! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Nuestro juego no ha terminado! ¡No te vayas! ¡Nuestro juego no ha terminado! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Te estoy apuntando con mis lanzas! ¡No te vayas! 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 ¡Has destruido una torre! Estarán tan impresionados con nosotros. ¿No es así, Koopa? Koopa es el mejor amigo de Popol y el único. ¡Esta gente es tan aburrida! ¡Mega, atesina a tu enemigo! ¡Ey, ey! ¡Es hora de darles una paliza, Koopa! ¡Retirada! ¡Retirada! Estarán tan impresionados con nosotros. ¡Retirada! ¿No es así, Koopa? ¡Retirada! 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 ¡Esta gente es tan aburrida! ¡Racha de asesinatos! ¡Imparable! ¿Sabes qué? Llevar a cuatro tontos a la victoria no es fácil. ¡Me bloqueaste el camino! ¡Tonto, Koopa! ¡Rafa de asesinatos! Un aliado ha asesinado al lord! ¡Rafa de asesinatos! ¡Rafa de asesinatos! ¡Rafa de asesinatos! ¡Finalizado! ¡Enemigo invencible! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Te estoy apuntando con mis lanzas! ¡Necesito refuerzos! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Finalizado! ¡Están tan impresionados con nosotros! ¿No es así, Kupa? ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Engra, Kupa! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Kupa! ¡Es el mejor amigo de Popol! ¡Ni el único! ¡Esta gente es tan aburrida! ¡Ey, ey! ¡Es hora de salir! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Finalizado! ¡Me bloqueaste el camino! ¡Tonto, Kupa! ¡Necesito refuerzos! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Victory! ¡No te muevas! ¡No te muevas!